He venido hoy a depositar una instancia a nombre del Partido Revolucionario Moderno una solicitud de medida cautelar medida cautelar para la suspensión de compras y contrataciones públicas ilícitas que está haciendo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, hemos depositado esta instancia fundamentada en lo siguiente Primero, como es sabido, las elecciones municipales son el 16 de febrero y las elecciones congresuales y presidenciales el 17 de mayo que dirige, organiza y supervisa esta Junta Central Electoral. De conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la ley 1519 del régimen electoral durante el periodo de 40 días anteriores a las elecciones municipales y 60 días a las elecciones presidenciales están prohibidos los actos inaugurales de obras públicas y los programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios por parte de los entes y órganos de la Administración Pública. Cito este artículo, que es de vital importancia para el objeto de esta instancia. Dice lo siguiente, Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales que estamos en eso ahora y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y municipales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías y agrega esto. Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios. Sin embargo, el Plan Social de la Presidencia dirigido por la señora Iris Antonia Aguado el pasado 16 de enero publicó los procesos de compras y contrataciones para la adquisición de materiales de construcción por 66.296.890 alimentos por 500 millones de pesos y electrodomésticos y enseres por la suma de 380 millones de pesos para un total de 946.800.288.50 según evidencias estas comunicaciones dirigidas a su encargada de compras ¿Me vas aquí? ¿Me vas aquí? Aquí está una Aquí está la otra Y aquí está la otra Aquí está la otra Entonces, perdóname, perdóname No hemos terminado Es evidente que los referidos procesos de compras y contrataciones para donar electrodomésticos en seres materiales de construcción y alimentos que se propone ejecutar la Presidencia violan el citado artículo 196 párrafo cuarto de la ley 1519 ya que constituyen actos extraordinarios con fines proselitistas para comprar indirectamente la conciencia y el voto de dominicanos pobres o de escasos recursos Por consiguiente corresponde a esta Junta Central Electoral en virtud de las facultades que le confiere el artículo 227 de la ley 1519 adoptar las medidas que correspondan para hacer cesar el uso indebido de fondos públicos por parte del Partido de Liberación Dominicana particularmente mediante la suspensión inmediata inmediata de los señalados procesos de compras y contrataciones públicas Cabe señalar que la señora Iris Antonia Guava no puede alegar ignorancia de las prohibiciones que establece la ley electoral ni tampoco de los avisos públicos que en ese sentido ha hecho esta Junta Central Electoral Por consiguiente debe este órgano electoral aplicar las sanciones administrativas que procedan en contra de las referidas funcionarias del partido oficialista según el artículo 278 de la ley 1519 Por las explicaciones precedentes el PRM solicita primero declarar buena y válida en cuanto a la forma la presente instancia en solicitud de medidas cautelares segundo al acogerla en cuanto al fondo ordenar la suspensión de los procesos de compras y contrataciones indicadas en el cuerpo de la presente instancia llevados a cabo por el plan social de la presidencia adscrito a la presidencia de la república tercero imponer las sanciones que correspondan a la señora Iris Antonia Guava directora del plan social de la presidencia por incurrir en una de las prohibiciones que establece el artículo 186 párrafo cuarto perdón artículo 196 párrafo cuarto de la ley 1519 esta es nuestra solicitud que hemos hecho y que nosotros en el partido revolucionario moderno reiteramos que lo que queremos es unas elecciones equitativas elecciones transparentes elecciones justas y eso es lo que dispone la constitución de la república de la ley 1519